Noche, verde, caracol, la luna Sobre todas las terrazas blancas, doncellas desnudas Remadores a remar, de la tierra emerge el globo Que ha de morir en el mar Alba, dormidos blancas, doncellas Hasta que el globo no caiga, en brazos de la marea Remadores a remar, hasta que el globo no duerma En las gargantas de la marea Noche, verde, caracol, la luna Sobre todas las terrazas blancas, doncellas desnudas Remadores a remar, hasta que el globo no duerma En las gargantas del mar Alba, dormidos blancas, doncellas desnudas Sobre todas las terrazas blancas, doncellas desnudas Sobre todas las terrazas blancas, doncellas desnudas